Vamos a hablar de cuáles son los 5 errores más comunes para elegir llantas y que incluso son hasta peligrosos Estos motociclistas La semana pasada estuvimos participando con autoridades del gobierno de la Ciudad de México y nos proyectaron un informe donde se nos comunica la comunidad de motociclistas que la principal causa de mortalidad de los motociclistas en esa ciudad Es provocado por los derrapamientos y esto está ligado con una mala selección y uso de las llantas muchas veces Otras veces no Pero algunas de ellas sí Número 5 Elegirlas solo por cuestiones estéticas Es decir, compro una moto doble propósito por cuestiones estéticas pero la uso solo en ciudad Entonces cuando se acaban mis llantas voy a necesitar llantas de ciudad aunque la moto sigue siendo doble propósito Lo que puedo hacer es meter llantas de uso mixto doble propósito pero más urbanas como esta Número 4 Lo inverso Ahora tener una moto urbana y ponerle llantas off-road Por cuestiones estéticas Nuevamente ¡Suscríbete! 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 Cambiar el ancho de la llanta sin tener ninguna referencia técnica pensando que vas a tener mejor desempeño el desempeño no nada más está en función del ancho está en función de la calidad del producto que vas a colocar y hay que estar más preocupado por elegir el producto que le aplica a tu necesidad que por qué tan ancha se vea otra vez cuestiones estéticas estamos obsesionados en la imagen y se nos olvida el sentido de ciertas cosas Número 2 comprar llantas usadas gurbeadas, falsificadas e importadas es un grave error si esas llantas las tiraron a la basura en otro lugar y alguien en México les da una lijada, una pintada le mete un cautín no hace que las llantas queden en buen estado no te lo garantiza igual y si pero es jugar es jugar un volado con tu vida Número 1 acudir o atender a las recomendaciones de los amigos basadas en sus experiencias personales para seleccionar tu propia llanta este respecto te comentaré lo siguiente no es malo que estés buscando puntos de referencia por eso estás buscando justamente en YouTube y en otros videos fuentes de información lo que es malo es que tomes en consideración más allá de las opiniones más que de las de los profesionales lo hagas de gente que pues a lo mejor con una buena intención está dándote una recomendación a veces solamente quieren presumir que tienen conocimientos otras veces realmente esto no va a cambiar mucho pero lo que sí te puedo decir es los porqués no hacerles tanto caso las llantas sufren una serie de efectos que van a partir de cómo las usaste en qué condiciones en qué temperatura a qué velocidad qué peso en qué lugares qué maniobras hiciste qué tipo de frenado tuviste y muchos otros factores que no necesariamente son los mismos que vas a enfrentar tú respecto a los que te están recomendando lo que pretendes usar es por ello que la gente que está capacitada tiene acceso a información que puede ayudar a seleccionar el producto que va de acuerdo a tus necesidades conforme a los parámetros que tú les puedas decir no sólo basta con que le des un número una medida de la llanta en ocasiones le preguntamos a la gente cuál es el uso de la que le da su moto y si han hasta molestado y le han dicho groserías a la gente del área comercial que qué le importa que nada más se limiten a darle la medida bueno cuando un vendedor te pregunta para qué o qué uso le das a tu moto realmente lo hace para poderte asesorar y seleccionar de toda la amplia gama de productos que se tienen una medida o una aplicación ideal así es que ya saquémonos las mariposas de la cabeza por favor yo también soy motociclista tengo derecho a opinar y lo estoy haciendo estos motos y llantas nos vemos en la siguiente que nos vemos en el próximo video en el próximo video y y y y y y y Gracias.